Bienvenidos a nuestro canal por internet, por YouTube de primera visión. Estamos haciendo un ejercicio periodístico para que usted acá en Sinaloa y en todo el mundo donde llegue nuestra señal se enteren de los propósitos y los proyectos que tienen los candidatos rumbo al 5 de junio donde le van a pedir su voto acá en Sinaloa. Estamos haciendo una serie de entrevistas para que usted los conozca, los conozca de primera mano y sepa cuál es su pensar, cuál es su sentir y qué es lo que le ofrece para que ese 5 de junio lo lleve a las urnas y ahí pueda gobernar por usted. Hoy en el estudio tenemos a un empresario, un empresario que tiene que ver con la gastronomía, con la comida, con todo esto que es el restaurante. Y nos referimos a José Miguel Tanillama Ceballos, él es candidato independiente por el Distrito 14. Bienvenido, ¿por qué no se presenta usted a la gente? A tu gusto, muchas gracias por la invitación, Bernalino. Mi nombre es José Miguel Tanillama Ceballos y efectivamente soy un empresario restaurantero, dueño de un negocio local de hace muchos años, un funcionamiento. Maestro fundador de la Escuela de Gastronomía en la Universidad y pues muchas otras cosas o muchas actividades que me han ingerido en la vida social de este ciudadano. Oiga, pues se lanza como candidato independiente. Yo le he dicho igual cuando vino aquí Frías Castro. ¿Candidato independiente o candidato ciudadano? Porque para mí es diferente. Yo creo que soy un candidato independiente. Yo considero la palabra independiente correcta para este tipo de candidaturas. Porque no voy dependiendo absolutamente de nadie, aspirando a ser dependiente el 6 de junio, pero de la gente que vota, de la gente que quiere ser representante. O sea, a mí me queda claro que la independencia ya dejará de ser independencia el día que se hace elegir. Entonces, a ser dependiente. Usted se mete a todo esto de la política, se lanza, si no es en una aventura, bueno, pues en este trabajo muy difícil. ¿Por qué? Porque para la política se necesita dinero, ya sea Juan González, ¿no? Yo creo que Bernardino, eso es lo que nos ha dejado, o que nos ha hecho crear el sistema, ¿no? Nosotros estamos haciendo una campaña con los ciudadanos, con los ciudadanos de deberes. Yo cuando decidí ir a esta candidatura, desde el principio de que iba no iba solo, iba con todos mis amigos. Y así lo han demostrado. ¿Se le ha acercado gente, lo ha apoyado? ¿Usted ha sentido que va bien en su campaña? Que la ciudadanía lo tiene como para votarlo el 5 de junio en ese distrito. Totalmente. Nosotros hemos hecho un trabajo donde más que levantar un cartón pintado, levantas el espíritu y las ganas de muchas personas que están haciendo esto. Usted tiene un restaurante, pues muy famoso aquí en Sinaloa, en Culiacán. Ahí dentro de este restaurante, me imagino que ha conocido de todo, ¿no? De toda la clase social política, de toda la clase empresarial política, y hasta uno que otro narco que va también a comer. Porque aquí la gente de repente se espanta como si viviéramos, no sé, en otro planeta. Pero sabemos perfectamente que en todos lados está esta inercia. De todo, como en Botecar Pueblo. Exacto. Uno tiene que, de una u otra manera, convivir con una sociedad que está plasmada y revuerta. ¿A usted eso lo ha enriquecido más en su pensamiento? Totalmente. Yo vengo de una formación japonesa, a mí, pero no japoneses, que somos muy observadores. Nos observamos en la sociedad, observamos en el entorno, observamos en la naturaleza. Somos muy observadores. Nos damos cuenta del comportamiento de las personas. Yo fui creado en el mercadito bueno a mi papá y tenía puestos. Llegaba la gente en la sierra. Y ahí conocías todo, todo, todo lo que llegaba. O sea, veías la forma de pensar la insincrasia de cada zona. A comparación del occidental, el oriental es muy meticuloso, muy metido en lo espiritual, en esta armonía que tiene que ver con el entorno, como lo acaba de decir. En Sinaloa, desgraciadamente, no vivimos así. Vivimos de una manera occidental y de una manera occidental tirándole a la barbarie. Y no es así. Hay algo de eso. Pero soy un firme creyente que se puede solucionar muchas cosas. La sociedad avanzada. Yo, por ejemplo, en Bernardino, hay gente que viene, amigos académicos o chefs que vienen de fuera y siempre voy a Imala. Y voy a Imala y los llevo con un señor ahí, Don León. Y Don León siempre los jueves hace más la machaca y hace el chorizo. Y les digo, llevo y todo. Prueban y los llevo al secadero donde seca la carne y todo. Y va más allá de eso. Digo, este señor es un verdadero Sinaloa. Es un señor que haga base de trabajo, hace machaca, chorizo, ya tienes un restauracito aquí los fines de semana, pero construyó 10 hijos. 10 hijos profesionalistas. Eso es el verdadero Sinaloa. Oiga, y le comento esto de la barbarie porque si algo hace falta en Sinaloa, pues no son los políticos habituales, ¿no? Lo que hace falta son las leyes, aplicar las leyes, pero sobre todo que las leyes se apliquen tal cual son y que no haya todas estas corruptelas, impunidades que normalmente estamos viendo. Y el Congreso. El Congreso es el bastión más llenadero, digamos, más importante para todas estas gentes que son corruptas, que no atienden lo que está pasando en Sinaloa. ¿Usted quiere llegar ahí en donde está este semillero de corrupción y de impunidad? Ese todo lo describiste perfectísimamente. Yo creo que la gran oportunidad de llegar a uno como independiente es que primero no llegas con un techo patronal. Aquí no es patrón nadie, solamente los que nos eligen. A mí me dicen que si voy a ser un diputado de puertas abiertas, no. De una silla adjunta. O sea, como que la gente vaya y se siente y trabaje junto con nosotros. Que esté enterada de quién no permite avanzar las reformas. De qué, o sea, me explico. Lo que se callan, pues. En cuanto a nosotros no tenemos por qué ocultar ni callar nada. Por ejemplo, esta legislatura que pasó, ¿qué diputados estaban a favor y por qué? O sea, la bancada nada más. ¿Qué llevaba? ¿Qué hay atrás? ¿Quién empuja? ¿Quién detiene? Eso tiene que decirlo uno puntualmente. Ahorita es bien fácil, están las redes. Tienes que convocar a la gente y a la misma que te dijo, ¡Venga! Vamos a oponernos. No voy a oponernos. Vamos a oponernos. Tendremos que hacer una consulta ciudadana sobre cada una de las cosas que tengamos que aprobar o aprobar. Yo no voy a aprobar lo que yo quiera. Yo voy a aprobar lo que la gente quiera. Porque el Congreso en su espíritu es hacer leyes o reformar las mismas, servir de contrapeso al Ejecutivo y lo que dice una gestión social, pero no ha servido de contrapeso al Ejecutivo. Vemos que es una oficina más del gobierno del Estado, donde se endeudan de manera vil, en el sentido de 2.600 millones de pesos en un emprestito y que de repente nadie sabe dónde quedó, cómo se dieron. Y todas estas facciones, tanto de los partidos panistas y de todos los demás, empiezan a dar palomazo y palomazo y palomazo y palomazo y resulta que son los mismos que han ocupado puestos de regidores, puestos de presidencias, puestos de todo. O sea, son los mismos asaltaciudadanos, nada más que en otro papel. ¿Cómo hacerle para que esto cambie? Y que cambie para bien. Acuérdate que esos 2.600 millones se hizo un comité que desapareció. Que el mismo comité dijo que no le daban la información. Que no le daban la información. O sea, que desde el principio fue una falacia, un latrocinio. Esa es la verdad. Y nadie levantó la mano. Y nosotros como ciudadanos, ahí va la otra, Bernadino. Tampoco levantamos la mano. Nos dejamos ser. Es lo que te digo. No podemos seguir permitiendo eso. O sea, muchos dicen, ¿a qué vas a llegar? Te vas a llegar tú solo. Bueno, hace 5 meses, era el loco que iba contra el sistema. Era el loco que iba a perder mi negocio y dinero. Era el loco que iba a perder hasta mi familia. Porque hubo gente que se llegó a decir, puedes perder hasta tu familia. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, no tenemos derecho como ciudadanos a querer ser mejores. A evitar a los demás. No a una revolución. O sea, un cambio. O sea, una verdad que nos acere menos. Que nos exhiba como ciudadanos pensantes. No como la barbarie que tú dices que existe. Y que existe. Y son siete mil muertos que ya casi se cumplen en el gobierno de Maloba. Y recuerdo muy bien una foto de la campaña del gobernador este. ¿Dónde una señora llorando conmigo? ¿Cuántas señoras van a salir en esta campaña? Ahora, eso de lo que le comentaban a nosotros como periodistas acá al hacer este tipo de trabajos. Sabemos perfectamente de los riesgos. O sea, sí hay un riesgo implícito cuando alguien quiere romper el sistema. Eso está de acuerdo, ¿no? A eso se refería la gente más que a perder esto, perder aquello. Porque también si es cierto este miedo que el sistema opera para que la gente no pueda pensar y que deje que ellos manejen las cosas, está a flor de piel y se da en todos los días y en todos los aspectos. Así es. Afortunadamente este distrito 14 es el distrito altamente urbano de todo el estado. Es el distrito más grande. Es el distrito donde tiene un nivel de gente pensante mayor. Entonces este distrito va a ser muy complicado que le pueden entrar con una despensa que le permiten continuar con un chico. Este distrito, lo que nos hemos acercado nosotros con la gente piensa. Ese es, fíjese que es algo diferente que yo he oído. Normalmente el candidato no le apuesta a la gente que piensa. Le apuesta a la gente que se deja llevar por un eslogan, por el baile del sapo, no sé. Todas estas tonteras, estupidez que de repente se dan. Y usted le apuesta, al igual que otros, le apuestan a la gente que piensa. No, le tenemos que apostar a la gente que va a trabajar con nosotros. La gente que pueda aportar. Las grandes reformas vienen de la gente. O sea, uno tiene que canalizar todo ese pensamiento y toda esa energía en sacar hacia adelante. Claro que le apuesto a la gente que piensa. Claro que le apuesto a este distrito. ¿Cómo hacer que se levanten estas gentes? ¿Cómo hacer que el pueblo despierte? ¿Cómo hacer que esto realmente cambie? O sea, ¿cómo provocar ese cambio desde su punto de vista? O sea, llegar con total honestidad, en el periodo de firmas, por ejemplo, llegaba. O sea, había jóvenes. Me decían, ¿qué me prometen? Nada. Luego afirmarse el primero que me dice, a ver, la gente quiere que lares con la verdad. Hasta un no honesto te va a ganar de perfecto. Entonces, cuando tú llegas con esa... La gente que llegamos y nos dice, no traes gorras y no traes camisas. No. Traigo trabajo, quieres trabajar con él. ¿Quieres verdaderamente que esto cambie? No pidas una gorra y una camisa, ni una torta y un pan. Entiende, va más allá de eso. En algunos casos así, cuando no, la gente se para y quiere ser escuchada. No quiere que tú le digas, quiere ser escuchada. Y a mí me da mucho gusto que mi hoja de vida, voy por la calle y me dicen, Daniela, pon un mercadito. Porque mi padre y mi madre, este, tuvieron puestos en mercados cerca de 40 años. Comerciantes. Se identifica mucho con el comerciante que viene de abajo. Así es. Sigo caminando y dice, Daniela, dejaste los ceviches. Mi actividad. La cual es el orgullo que desarrollé mi empresa. Otro yo, profeta, me llamo, maestro. Mi parque académico. Entonces, cuando yo no tenía dimensión, mi hermano, de lo que yo había construido en el camino de vida. Y que soy identificado de una parte por mis padres, otra por mi propia y otra por la academia. Y eso lo pones en la calle. Y te da la gente el valor de decir, Daniela me escucha, Daniela es sensible, Daniela ha trabajado toda su vida. O sea, no es un cuento, pues no es una mentira. Y, ojo, sigo trabajando. Yo voy y hago el proselitismo y me regreso a mi negocio. Mucha gente me dice, ya que llegue se va a olvidar. O vaya, búsqueme todo y dígame, eh, pinche pelón. Dice, te olvidaste, eso no cumpliste. O sea, yo seguiré mis actividades normales de vida. No tengo a dónde ir. Disfruto y vivo lo que son. Ahora, ¿cómo va a... Haciendo un ejercicio de su posición, ya llegó al Congreso, ¿cómo va a ser para llevar las dos cosas? Su empresa y su papel como diputado, sin que en un momento se crucen los intereses. Vamos a hacer el 3 de 3. Y hay intereses que se tienen que cruzar, innegablemente. Esos que dicen que no se pueden cruzar. Yo tengo que ver por el gremio donde estoy. El gremio en específico me ha pedido una reforma a la ley de alcoholes. Eso no contrariene a mis inquietudes. Es el bien del gremio. Y es un tema sumamente delicado. Sumamente delicado, porque podemos ver que hay lugares donde se vende alcoholes, como el estadio de béisbol, donde no se ha pagado ninguna licencia, donde no se tiene ninguna regularización de la cantidad de bebida que se está metiendo y de que al final de las cosas, según la Organización Mundial de la Salud, es una droga. Y la coma el azúcar. Entonces, hay muchas cosas que hay que trabajar. Y a trabajar de manera honesta, o sea, de frente y a los ojos. Eso nos ha dado ese posicionamiento con lo que usamos hoy. La gente que nos conoce, además, o que se da la oportunidad de conocernos, ve eso. O sea, yo lo tengo y lo vuelvo a repetir, que es servirle absolutamente a nadie. Pero dentro de eso mismo, están los intereses de muchas gentes que, según ellos, son los que mueven la machaca, como para entrarle al tema del gastronómico. Por ejemplo, en el PITS se reciben 3 millones de pesos mensuales por la venta en horario extraordinario de cerveza. 3 millones mensuales. En 6 años van a ser más de 200 millones mensuales. El Pelón Muñoz es quien mueve todo esto. Un empresario de comunicaciones, compadre del gobernador. La bronca es que, desde cuándo existe el PITS, quiénes son, con qué se han transformado. Yo pienso que la intención desde un principio no era mala, pero se convirtió en una opción no buena. ¿Quién realmente tiene que manejar esos dineros? Yo creo que hay gente bien valiosa que se tiene que ir sumando a comités ciudadanos de deberes. Gente que ha transitado y ha caminado en ser aportadores de organizaciones deportivas en muchos aspectos. ¿Usted cree que tiene esta solvencia moral de principios para no ser corrompido por el sistema? La vida ha sido buena conmigo. Fíjate, yo te lo vuelvo a repetir. Yo soy feliz con lo que tengo y con lo que soy. Yo tuve la elección más grande de mi padre, pero no tener envidia a nada. Yo no me envidia absolutamente nada. Lo que yo he producido con mi cabeza, con mi corazón y mi mano no es suficiente. Entonces, usted no está en la política como negocio, porque déjeme decirle, usted puede ver, usted puede ver, un Sergio Torres que andaba pidiendo para gasolina, un Sanobio Ruiz, que ahora tiene una casa de tantos millones. Ah, no, no, sí, sí. Que es mi compadre. Y que lo ayudó en el tomo, ¿no? No. No, no, no. Ahí sí te equivocas. No, le pregunto. No, te digo, no. Yo, la relación con mi compadre, Sanobio, siempre fue una relación de familia y amistad. Y sí, ha habido toda esa transición que dices, es verdad. O sea, que entrar a la política es un muy buen negocio para algunos. Para algunos. Que empiezan pidiendo prestados y terminan siendo de los más ricos de Sinaloa, ¿no? Bueno, eso, usted no está en la política por, ahora sí que por eso, por el negocio. No, yo ahorita yo tengo lo suficiente. Y te digo que tengo lo suficiente porque yo tuve una ocasión de no tener bien villanario. Yo me jacto y desde hace muchos años de eso, de ser feliz con lo que hago. Primero soy millonario porque hago lo que más me gusta. Ahora, ¿a usted se le ha ligado al PRI? Y ahorita está diciendo, sí, yo conozco a Sanobio y todo esto, fue regidor suplente representando al PRI. ¿Esto le ha traído algunas señalizaciones de que es tal o cual o que usted no es sincero en eso? No, yo creo que he sido sincero porque siempre he estado ahí en la mesa. Nunca lo he ligado. Fui regidor suplente en funciones solamente tres veces, tres meses. Y hay gente que me acusa de haber vivido, de haber construido lo que tengo en el horario. Yo creo que quien conoce los 30 años de trabajo en el tomo, de verme de ahí, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, contra tres meses que fui regidor, pues yo creo que es una cuestión muy abismal. Si yo tuviera de socios otro, pues fíjate que yo no hubiera desarrollado esa parte de ser tan matado. Me hubiera convertido en un gerente de muchos, de muchos negocios. Los que nos conocen han visto a mi padre, a mis hermanos y a mí, trabajar de sol a sol. Entonces usted no es ningún esquirol del PRI, ni mucho menos. Usted va por su cuenta y no tiene nada absolutamente que ver con los intereses cristianos. Yo bien orgulloso levantar un cartón donde dice, soy independiente. Así de fácil. Porque nosotros, o toda la gente que está con nosotros, es mucho más que ese cartón. Es la forma en que hemos vivido. Y pueden revisar la hoja de vida de cada uno de los que estamos ahí, con congruencia, con trabajo, con capacidad. Taniyama, como le dice la gente, ¿qué le dice al que nos está oyendo para que gote por usted el 5 de junio ya como despedida del programa? ¿Qué es lo que debe saber la gente de usted? Yo lo que he invitado a toda la gente donde me he parado es que revise la hoja de vida. Que cheque muy bien punto por punto qué somos, de dónde venimos, qué queremos, qué pensamos. Ya que lo hagan, que lo pongan en la mesa junto con los demás y deciden quiénes somos, por qué queremos estar y por qué usted debe votar con nosotros. Muy independiente. Y ya el que me llama a todos. Yo le voy a pedir que regrese, que regrese al programa cuando termine todo esto. Ojalá y regrese como diputado, pero si no lo hace, pues de todas maneras para seguir viendo el trabajo que está haciendo como ciudadano. Porque es importante para nosotros como comunicadores, es importante que la gente empiece a hacer un trabajo que empape a los demás para ver si se puede cambiar. Fíjate, Bernardo, lo que es eso, es ese gran reto y es por qué estamos aquí. El que por qué estamos aquí es, si yo llego en esta elección, cualquier ciudadano decente o honesto trabajando en el país. Y eso, eso es verdaderamente ser una revolución. Perfecto. Casi siempre hablar de revoluciones, la gente piensa en armas, piensa en sangre, piensa en esto. Pero hay revoluciones industriales, revoluciones de pensamiento y revoluciones de conciencia. A lo mejor lo que nos hace falta es tener más conciencia de nuestro entorno y así los políticos quizás se preocupen por hacer lo que deben de hacer, por eso los pusimos. Llegamos al final de este programa, agradezco enormemente que nos haya acompañado. Recuerde, es un esfuerzo periodístico de la prensa independiente acá en Sinaloa. El 5 de junio, vaya a las urnas y vote por quien usted quiera, pero vote. Hasta la próxima. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.